en cuenta, pero vamos a cambiar de tema porque hay total hermetismo el que se guarda la familia del dueño de una cevichería en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, que fue secuestrado por un grupo de individuos. Diana Falcón nos amplía. Así es compañeros, buenos días, directo, indirecto, cuadra 1 de la avenida Gran Chimú, cevichería Purito Mar. Hace 16 horas el dueño del negocio fue sacado a la fuerza de su local y luego tres sujetos, tres hombres aparentemente armados, ingresan al restaurante para secuestrarlo. Un video muestra cómo uno de los presuntos secuestradores de casaca azul y gorro amarillo tiene al empresario de la nuca y lo dirige hasta un auto de color plomo. De inmediato su hermana sale del negocio para auxiliarlo, pero uno de los cómplices la golpea en la cabeza y ella se desvanece. Hasta el momento, según información policial, este hombre, el empresario dueño de la cevichería, no ha sido ubicado. En el transcurso de la mañana hemos intentado comunicarnos con la hermana, quien ha sido la persona que puso la denuncia en la comisaría de Zárate. Ella prefiere no dar declaraciones, sin embargo, anoche lo que señaló es que su hermano había recibido amenazas por presuntos cobradores de cupos y al negarse a efectuar estos pagos es que se habría ejecutado este secuestro. Además, hemos logrado conversar con un vecino de la primera cuadra de la avenida Gran Chimú. Esta es una zona en donde hay negocios como restaurantes, hay restaurante de tacos, panaderías, algunos bares. Y lo que han señalado algunos empresarios es que, si bien es cierto, esta es una zona comercial, se registran robos. Es la primera vez en la que escucha la modalidad del cobro de cupos. Escuchemos a uno de los vecinos. Ella se tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya tiene que tiene años. ¿Años? Vaya, sí. ¿Ha visto un problema seguramente? No, todo normal. Absolutamente normal. La cebichería, una de las más concurridas, ¿no? Y yo no observo nada particular. Venía bastante gente. ¿Perdón? Venía bastante gente. De momento, el local de la cebichería Purito Mar permanece cerrado durante las primeras horas de la mañana. No hemos visto que llegue personal de la Policía Nacional, pero ha trascendido que el agente GLA de Pinkley están conversando en diálogo con los familiares de este empresario para finalmente poder dar con su paradero. Directo o indirecto, RPP Noticias. Muy bien, gracias, Diana Falcón. Para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, las imágenes son realmente escalofriantes. Las estamos poniendo en pantalla nuevamente. Se ve el accionar de estos criminales, de estos delincuentes que ingresan al local y a la fuerza sacan al dueño del negocio, al dueño de la cebichería. Lo conducen a un vehículo desesperada. Un familiar, según contaba Diana Falcón, la hermana de la víctima, sale tratando de auxiliarlo, pero se ve impedido, obviamente, porque estos tres sujetos finalmente logran llevarse a la víctima con rumbo desconocido. Imágenes escalofriantes que nos dicen bastante de los extremos de inseguridad ciudadana que vive nuestro país. Terrible realmente. 10 con 28 amigos, actualizamos la información. Tenemos más para ti aquí en Encendidos.